Tijeringo el Chico 1979 Buenas a todos, estamos aquí en un nuevo gameplay Para Retro Games Y en esta ocasión estamos probando el juego de Jason Free Day 13 Entonces vamos a Vamos a tratar de probarlo Y bueno, vamos a ver que tal nos va en este primer gameplay Vamos a ver que tal está la modalidad Se ha especulado mucho sobre este juego Ya que por ahí ha tenido algunos problemas en su lanzamiento Se estrenó en finales de mayo Y ha presentado algunos problemas de conectividad Sobre todo en los servidores Ya que muchas veces tardas en encontrar partidas Encontrar compañeros con quien jugar Ante esto, a finales de junio Se descargó el primer DSL, el primer parche del juego Al parecer está corrigiendo estos errores Y bueno, vamos a ver que tal nos va en la versión de Xbox La cosa del juego va Consiste en que tú eres superviviente Un campista o Jason en su caso Bueno, si eres campista Vamos a tratar de sobrevivir En un lapso de 5 minutos Carajo, ahí viene Vamos a tratar de recoger ítems Habilidades para poder sobrevivir Durante este tiempo Ahí viene Se ha vuelto Vale Ale Se ha bugeado Se bugeó, se bugeó No puedo salir El desgraciado Te ven exactamente en la puerta La cara Bueno, vamos a quemar aquí el navajillo Lo bueno es que tenemos navajillo Esa arma pequeña nos permite Por un lapso de unos segundos Liberarnos de él Bueno, seguir avanzando Vamos para acá Vamos, vamos, vamos Cada uno de los campistas Tiene habilidades diferentes Esta, en esta ocasión Nos tocó esta Esta echada de color Y bueno Es muy habilidosa En cuanto a lo físico Corre demasiado Vamos a tocar A ver qué se espera Ahí viene Casi me queda Carajo Tenemos una navajilla por ahí O sea, si no la hubiese tenido Estaría muerta Hay veces Esa también es otra de las cosas Que he observado Probándolo Es que en ocasiones Que Me dejan muy, muy, muy cerca De Jason No lo sé Hay otros campistas Que nos dejan Se te pasen por todo el mapa Pero Por lo que me ha tocado a mí En dos, tres partidas Que me dejan Justamente A un lado De Jason No sé Eso es un poquito complicado Sacartelo de encima E iniciar una partida Cuando no tienes nada O sea Es muy, muy, muy difícil Ahorita no me ha tocado Alguna partida En la que O así Unas dos Creo Así yo Si puedo moverme libremente Este Es esencial Recolectar items Como les decía Y uno de los más importantes Es el mapa A ver las casas El terreno Del campo Y otra sería Encontrar alguna herramienta Por ejemplo Puede ser un Un bate Que apoye muy bien A Jason O un tubo O una llave Que también son muy efectivas O incluso La escopeta El machete No sirve de mucho Entonces este También es importante Encontrar Estos strides Así A modo de Resident Evil Que te van a ayudar A recuperarte Tu salud Y bueno Pues vamos a A tratar de Buscar Ah Otra de las cuestiones Que también se me ha pasado ¿Cómo ganan esta partida? Si eres previdente Bueno Pues es fácil Tienes que encontrar Ciertos Soctepin Por ejemplo Aquí encontramos La gasolina Hay dos vehículos En el campo Uno para cuatro personas Y otro para dos pasajeros Tienes que Buscar Los sitios del coche Por ejemplo La gasolina La batería Y las llaves Entonces una vez Completas ese objetivo Pues este Hacer uso del coche Y escapar Por una de las salidas Hay dos Dos salidas Por tierra Y hay una también Por agua También puedes utilizar La gasolina Para un botón A la chita Llena de De la De gasolina Y buscar una Una especie de Aspa Que es la que va En el motor Y bueno Una vez tienes Esos dos ítems Puedes Puedes marcharte La El problema Es que bueno Solamente caben Dos personas En el botón Que otra forma Puedo escapar De Jason Bueno también Existe otra Posibilidad Es llamando A la policía Para eso Tienes que buscar Una especie De fusible Y este Reparar El Este La caja De teléfono Y bueno Llamar Llamar a la policía De igual forma Existe otra Creo No Son todas Ya Las son todas Bueno aquí Lo voy a Hacer el bote Estoy cerca Del Del lago Me dejaron Muy 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 Cerquito del lago Entonces vamos a A repararlo Me falta La Solamente La Aspa Esta Para la lancha Ahí Tengo Creo que No lo tengo A veces Es que Te tocan Compris Que son Unas lacras De verdad Tienen las cosas Pero no te dicen Y esperan Que te vayas Para Para Dejarte No Es uno Que Acuerdo Un poco Mucha Gente Soledad Bien Vamos a Buscarla Solamente Quedó Quedamos Dos El equipo Que me encontré Y yo Me parece Lo que yo Hizo Nos han La Busca Vale Vamos a Buscar Alguien Entrado Perfecto 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 Otra De las Cuesiones Con las Que Copas Son Los Bugueos Como Hace rato Al inicio De la partida Yo Golpeé A Jason Pero Este Se Bullio Bueno Quedó Exactamente En la puerta No se movía Y yo No podía salir Entonces Este tipo De cuestiones Son A veces Unas Limitantes Vamos a Ver No 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 Hasta las Personas De las Que tengo que Llegar El Sécilo De bien Samery Puedo Ocupar Certas Aliguales En las Que No Te das Cuenta Si Estás Fuera ¿Toma? O sea No No Esa Realidad ¿Toma? ¿Toma te queda hí? ¿Si? Aguamos Solamente Dos y bueno pues como les decía hay ciertas habilidades como Edison que te vayan a ayudar sobre eso, sobre todo eso en la que no te percatas si viene por ti o no, hay otras que es este, el chip que es una toma perspectiva como a la primera persona o no recuerdo más bien al despertar del diablo en la que este, avanzas si fueras una un ente demoníaco o algo así hay otras que puedes brincar de un lugar a otro exactamente, es utilizando el mapa esas son sus habilidades de Edison bueno ya las ejecuciones que tienes que desbloquear igual que hay habilidades que vas a ir desbloqueando poco a poco con los campistas para eso tienes que ganar puntos para hacer que esta roya se coge lo encontró muy buena parte eh muy muy buena muy buena muy buena ah percate que tiene Edison hasta aquí vamos a dejar el primer gameplay espero que les haya gustado perdón no olviden suscribirse comentar y este compírense en sus comentarios para más para respondiendo como este si les gustó el gameplay y bueno pues nos estamos viendo bye ah 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 Gracias por ver el video.